Música Prepárense por favor, porque esto vamos a llegar a uno de los lugares más bellos en los que uno puede estar. Esta obra de Frank Lloyd Wright para mí es fenomenal. ¡Wow! No, no, esto es muy bonito. La escalera llega, por supuesto, la escalera está en el medio de la casa. Y uno llega a un lugar que corre longitudinalmente donde está el living y el comedor. ¡Wow! Es absolutamente... Las proporciones son increíbles, porque es muy grande, pero no es muy alto. Y además tiene estas diferencias de altura, que le da tensión a más aún el espacio, fenomenal. Y fíjate cuando estás parado acá y mirás en esa dirección y mirá por dónde entraste el hall, que sigue siendo un espacio de compresión. Y cuando entras acá se abre el espacio, la luz. Y fíjate la continuidad. Sí. En la mejor orientación que es celeste y que estaba mirando hacia lo que era el Midway Pleasant. Ahora, a mí lo que me alucina de esta casa es que en esta casa, voy a decirlo en chileno. A ver. Tengo la sensación que Frank Lloyd Wright tiró toda la caña en la barriga. O sea, aquí dijo, ¿quién está a fondo? Porque está todo lo que vamos a ver en su arquitectura. I'm trying to say that for me this is maybe the moment that Frank Lloyd Wright puts everything. Because here we can see the continuity of the space. Yeah, you connect. The light, the Japanese influence. There's a rhythm and a balance. O sea, esta es una casa absolutamente japonesa. Espacialmente, es absolutamente japonesa. It feels very much like a concert. Yes. Of light, glass, air, everything. A mí lo que más me alucina es esta decisión de generar este gran espacio longitudinal, que además es muy bonito porque uno podría pensar que lo razonable era haber tomado la opción de dejar el living y el comedor abajo. Pero él lo sube para ponerse a la altura de las copas de los árboles, asumo. Eso es típico de la arquitectura de Wright, porque las casas de Wright no tienen basement. Wright consideraba que los basements eran espacios húmedos y oscuros. Los áticos eran espacios que la gente acumulaba cosas que no necesitaba. Entonces, lo que hizo es, al levantar la casa, ponía las funciones del basement en el primer piso. Y en el segundo piso ponía los espacios públicos. No, no. ¿Dónde tenías privacidad y las mejores vistas? Y además, eso expresivamente le da a la casa una cintura alta. ¿Te fijas? Como yo siempre digo, como los autos deportivos, que tienen la cintura alta y el techo bajito. Entonces, quedan unas ventanas pequeñas y la casa se alarga. ¿Cierto? Es realmente increíble. Ahora, lo que quiero es que veamos esto, que es la chimenea, que está al medio, justo delante de la escalera, y que por lo tanto se genera esta continuidad, este lugar que es absolutamente japonés, absolutamente japonés. Es una especie de templo japonés. Esta continuidad, que yo creo que no hay nada más bello, y luego el comedor. Pero mira los tamaños. Mira la relación entre estos tamaños. La mesa y las sillas son originales de la casa. Y tienen modificaciones porque a través del tiempo han sido movidas a museos. Los dueños de la casa les sacaron los lanterns. Así que los lanterns, esta parte. Es que cuando tú dices los dueños de la casa, que es muy importante. ¿La familia Roby no vivió mucho tiempo en esta casa? Once meses. Claro, once meses. Entre once y catorce meses. Ok, entre once y catorce meses. Sí, sí, ¿verdad? Así que vivieron aquí alrededor de 14 meses, infortunadamente, con el padre de Roby, que tomó mucho dinero. Una de las cosas que tuvieron que hacer era ir a la casa. ¿Hay algún registro de por qué él trabaja esta mesa con estas lámparas o linternas? ¿Hay algún registro de...? Y vos, acá no lo podés hacer, pero en el Home and Studio tuviste la experiencia de room with the room. De sentarse. Y la intimidad que se genera alrededor de la mesa. Y este es el mismo concepto. Ya, o sea, es generar un espacio ahora a la escala de ese rito. Sí. Y en cada casa, más o menos, usa el mismo concepto. Lo manifiesta de diferentes maneras. Acá ves, las sillas son diferentes de las que viste al Home and Studio. Pero es la misma idea de crear una pared virtual alrededor de la mesa. Y son absolutamente Macintosh. Y quiero que hablemos de esto. Quiero que hablemos de estos plafones. No sé cómo llamarles. Serán unos plafones, ¿no? Continuos. Que asumo que son lámparas. Es recess lighting. Yeah, light lights. Light lights. Light. ¿Cómo podríamos traducir? Tendría que haber hecho Google. Es como lo mismo que viste en el Home and Studio. Que estaban las luces que forman parte de la arquitectura. Pero fíjate la continuidad que genera acá. Claro, pero por eso... Esto lo tenés que ver de noche. Pero estas son lámparas. Sí, sí, sí. Es toda luz artificial. De acuerdo. Por eso digo. Lo que pasa es que genera distintos tipos de luz artificial. Tenés esta luz artificial continua. Sí. Y que si mirás... Tienes este otro. Mirá el piso y cómo las alfombras van en relación a lo que es esta zona de circulación. Y si ves esto, lo podés considerar una abstracción de estas... Esto, por supuesto. El patrón, el diseño de las alfombras... Ahora, pero a mí lo que me gusta es entender que él también aquí trabaja como si trabajara un pentagrama. Exacto. Por lo tanto, lo que él quiere es reproducir la luz que se genera abajo de un árbol, por ejemplo. Es decir, con una textura que efectivamente sea natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!